A esta hora se desarrolla una marcha que reclama garantías para la protesta social. El recorrido parte del Jardín Botánico y llegará hasta la Estación de Bomberos en Caribe. Hay movilidad reducida en la autopista sentido sur-norte por cierres en el llamado Puente del Mico. Alrededor de 50 manifestantes que se encuentran en el Puente del Mico indican que las autoridades no les han permitido avanzar. Como podemos ver ahorita, el ESMAD nos tiene rodeado por todos lados. Y estos tres meses han sido largos, han sido de luchas. Por seguridad, la Secretaría de Movilidad cerró la autopista a la altura del Puente del Mico. En el momento no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Simplemente esperemos que sea un recorrido largo y que sea un recorrido de dura resistencia. Aunque las marchas transcurren pacíficamente, la policía capturó a tres personas que cargaban explosivos. Estas personas han sido dispuestas a la Fiscalía General de la Nación, a la URI, para que se haga la respectiva judicialización. Con 23 personas, la entidad acompaña la garantía de los derechos de la protesta social en esta jornada.